Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión les traemos una oración poderosa, que se trata de pedir para viajar fuera del país y que me vaya bien. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Padre amado, tú conoces los motivos por los cuales he decidido separarme de la tierra donde he nacido. Dejar mi espacio, mi entorno, mi familia y amigos. No es nada fácil. Mas he decidido siempre descansar en tu amor infinito. Guárdame al salir o al entrar, en mi salida, en ese destino trazado, cuando así sea necesario. Concédeme la dicha de conocer nuevos horizontes, de que en ellos me reciba todo lo que puede devenir de tu grandeza. En este plan no tengo miedo de tropezarme, porque quien mejor que sea tu Padre Santo para ser el guía de cada paso, quien tiene el dominio para cambiar realidades. ¿Cómo no tener confianza si esta la tengo puesta sobre ti, Señor? Por eso, en cada una de mis acciones estará tu amor en mi corazón, porque en esa misma medida serán guardadas las cosas para mí. Prometo atesorar mi esperanza de ese futuro feliz deseado. Todos tenemos un faro de luz de guía. Es mi norte que tú lo seas. Llenas mi vida de ilusión, de seguridad, porque sé que es el Espíritu Santo el que desciende sobre mi cabeza, manifestándose en mí todo su poderío. Oh Padre Santo, tú que amparas al que de ti necesitan, hoy en tu nombre parto. Te imploro por quienes acá quedan, porque les protejas, auxilies o sustentes, porque esta distancia que nos va a separar físicamente no exista en nuestros corazones, manteniéndonos unidos. Igualmente, es mi ruego que, en ese destino que tienes para mí, encuentre mi aceptación, abundancia, bonanza y prosperidad. Que tenga yo un techo en el que resguardarme, así como un trabajo para sostenerme para satisfacer mis necesidades. Que en esos pasos me encuentre con personas que me llenen de afecto, hermandad, de todo esto que me estoy apartando en este momento. Porque es mi meta regocijarme en tu camino, en tu nombre, en tu presencia, Padre. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com